Una anciana bien cachonda me dijo una vez, que nunca tuvieras intimidad con alguien que tenga mucha. Consejos sabios de ancianas muy inteligentes. Nunca permitas que un joven ignorante y estúpido trate de afectar tu estado emocional, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Muchas personas aparecerán en tu vida diciéndose ser amigos, pero en el fondo esconden intenciones malignas y dañinas. Todos hemos sufrido, sufrimos y vamos a sufrir a lo largo de nuestra vida al enfrentar la realidad, así que diviértete y prepárate cuando la vida no te cumpla tus expectativas. Las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Hoy es el día de mañana que tanto te preocupaba ayer, así que haz lo que prometiste que harías, haciendo esto cada día tu vida mejorará. Tú mismo eres como un imperio, tú decides cuándo derribarlo o cuándo hacerlo más grande, así que no te quejes y trabaja duro. Siempre procura que tus acciones hablen más por tus palabras, el mundo está lleno de personas que prometen mucho y hacen muy poco. Los retos hacen que la vida sea interesante, superarlos es lo que hace que la vida tenga sentido. Si no vienes a cumplir objetivos, entonces sólo estás estorbando. Enfrentarse a los retos y valorarlos como algo positivo es fundamental para que podamos enriquecer nuestra vida, atreviéndonos a actuar para lograr lo que queremos. Nunca se te ocurra tener sexo con el que tenga. Si todo el año fuera una fiesta, divertirse sería más aburrido que ir a trabajar, es por eso que debemos tener un balance para todo. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar mal de los demás, menos críticas a los demás y más autoconocimiento. Aunque las cosas que nos suceden pueden ser dolorosas, nuestra actitud tiene un papel principal a la hora de determinar cómo vamos a reaccionar a ellas y cómo nos van a afectar. Es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó, es lo mismo renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó. Cada santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro, toda persona ha pecado y pecará en su vida, el que no peca se pierde de muchos placeres y vivencias en su corta existencia. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, no te quejes de estar siempre en el mismo lugar, tú eres el culpable de lo que piensas y haces, todo hábito te llevará a un resultado. Aún y te digan que mañana el mundo se va a terminar, debes mantenerte firme luchando por la vida que te mereces, sólo de ese modo nos iremos en paz. Es mucho más valioso el presente que el futuro, puesto que es sólo el ahora lo que estamos viviendo, sin poder saber que puede estar por venir. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él, el valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Guardar rencor es como sujetar un carbón caliente con la intención de lanzárselo a alguien más, y siempre es uno el que se quema más. No intentes cambiar el mundo, mejor opta por cambiar primero tus pensamientos y tus acciones, de ese modo serás el cambio que quieres ver en el mundo. La vida es un espectáculo magnífico, pero tenemos malos asientos y no entendemos lo que estamos presenciando. No reírse de nada es de tontos, reírse de todo es de estúpidos, tenemos que tomarnos la vida con cierto humor, pero sin por ello intentar hacer comedia de todo. El que quiere de esta vida todas las cosas a su gusto, tendrá muchos disgustos, debes tener en cuenta que no siempre se cumplen tus expectativas, y pase lo que pase habrá problemas. Lo menos frecuente en este mundo es vivir, la mayoría de la gente existe, eso es todo, mejor procuremos vivir al mismo tiempo que cumplimos objetivos. La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede, lo que importa y lo que nos define es lo que hacemos con nuestra vida y lo que sucede, no las cosas que suceden en ella. Lo importante no es hacer cosas nuevas, sino hacerlas como si nunca nadie las hubiera hecho antes, posiblemente la mayoría de cosas que hemos pensado y hecho han sido hechas y pensadas antes. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres llegar mañana, no desperdicies tu tiempo, aléjate de amistades tóxicas y diviértete. La única persona con la que deberías compararte es con la persona que eras ayer, esa es la persona a la que debes superar y en la debes fijarte para ser mejor. Si es bueno vivir, todavía mejor es soñar, y lo mejor de todo, despertar, pero es aún más satisfactorio vivir soñando que puedes lograr eso que anhelas. Podemos quejarnos de que las rosas tengan espinas o alegrarnos de que las espinas tengan rosas, todo depende del punto y estado que veas la vida. Nada sucede hasta que algo se mueve, no pretendas que tu vida cambie si no estás dispuesto a ponerte las pilas, si no cambias, no te quejes que el mundo o el gobierno no te deja progresar. Todo lo que somos es el resultado de lo que pensamos, la mente es todo, lo que pensamos es aquello en lo que nos convertimos. Ser dueño de la mente en lugar de ser dominado por la mente, a veces nuestros pensamientos pueden llegar a dominarnos, debemos controlar tanto nuestra mente y nuestros sentimientos. Los monstruos son reales, y los fantasmas también, viven dentro de nosotros y, a veces, ellos ganan, y lo peor de todo es que no te dejan sacar todo tu potencial. Muévete y el camino se abrirá, solo cuando avanzamos es cuando podemos lograr todo lo que nos proponemos, lo importante es que tengas el valor de comenzar hoy. La vida es eso que pasa mientras hacemos planes, en numerosas ocasiones, la vida nos depara sorpresas totalmente inesperadas, por mucha planificación que hayamos hecho. Es mejor estar callado y parecer tonto, que hablar y despejar las dudas definitivamente, mejor opta por ser callado, pero letal a la hora de argumentar o hablar. Un buen maestro te abre la puerta, pero tú debes cruzarla, el verdadero aprendizaje es el que se hace por uno mismo y con los propios medios. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más, hay que vivir acorde a nuestros principios y sacarle el máximo partido a la vida. Somos arquitectos de nuestro propio destino, tú decides cuando terminarlo, o cuando superarte, no le eches la culpa a alguien más, asume la responsabilidad cobarde. Si existiera algo que quisiéramos cambiar en los chicos, en primer lugar deberíamos examinarlo y observar si no es algo que podría ser mejor cambiar en nosotros mismos. Si deseas que tu mundo cambie para bien como arte de magia, debes tener claro que tendrás que ponerte las pilas, estarás obligado a hacer cosas que nunca has hecho antes. Nunca se te ocurra tener intimidad con el que tenga. Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo, el cambio debería empezar por nuestros propios hábitos. Nunca se te ocurra tener intimidad con alguien que se enamore muy rápido o te puede traer problemas, y aún más si ambos practican adulterio. No, nada más.